4 años siendo los líderes indiscutibles de cada sábado, ahora de lunes a viernes al mediodía por tiempo 100.7 Operación Deportiva Radio, tu revista deportiva, donde te informamos de todo el acontecer deportivo, análisis, estadísticas, resultados y mucho más. Operación Deportiva Radio Como estamos sólidos desde el principio, cada vez que llevamos a un estadio diferente, la fanaticada de una vez está pendiente a nuestra llegada y una inspiración especial es que gracias a nuestra gerencia, al gerente Raymond Abreu y a todo el equipo de Operación del Otoro del Este se preocuparon por ponernos un buen equipo en terreno de juego y esos son los resultados. Tenemos una inspiración mayor porque el equipo está haciendo todo el lío en todos los estadios. Una, pues te va, que vemos muy diferente, hasta con T-Share, señores, ya, otro swing, otro swing, háblenos de eso, esos T-Share. Sí, esos T-Share fue nuestra inspiración, nosotros decidimos tomar carta en el asunto porque algunos grupos que son más nuevos que nosotros estaban bien representados, hasta que nosotros nos reunimos y dijimos, va a estar ya, nosotros somos los internacionales, nosotros somos los más conocidos a nivel nacional y debemos estar bien representados. Nos reunimos, organizamos las ideas y se las propusimos a Sonny Rosario, todo el crédito para él que nos hizo estos bellos uniformes. Excelente. Pero ustedes se ha proclamado la Poteban, pero ya tienen una banda, pero no extrañan eso de dónde vino y creció la Poteban de ese juidero que siempre tenían con los potes, paca, 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 paca. Sí, nosotros, claro que lo extrañamos, en uno de estos juegos, no sé si ustedes recuerdan, nuestro creador, Ricardo Bello, llegó y me abrazó y dijo, Víctor, debemos de reunir la vieja plantilla, subió, se subió y eso fue extraordinario. Un saludo a Ricardo Bello donde quiera que esté. Bueno, sí, también tengo que decirle que Cepo Teban no es nada más Cepo Teban. O sea, Cepo Teban es saber sufrir, saber gozar también. Claro, Cepo Teban porque por eso decidimos también integrar a unos cuantos muchachos que estaban ausentes de los viejos y los nuevos saben que no es fácil estar de este lado, porque es muy bien si tú estás gozando, que tu equipo está ganando, pero cuando estás perdiendo, oye, la cuerda más dura es a nosotros que no la dan. Y el ánimo que ustedes tienen para el equipo, como lo estaba diciendo mi compañero Raymond. Óyame, yo he visto partidos que los torretas han estado perdiendo 8 a 0 en el octavo. En el juego de Santiago. Óyame, y ustedes comienzan y pon, para, 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 y eso es algo que el que está, el que no está en el estadio, pero por lo menos ve la energía que ustedes tienen. Bueno, mire, nosotros creemos en nuestros jugadores, sea quien sea. Entonces, nosotros cuando estamos del lado, ellos están del lado del terreno, ¿verdad? Jugando béisbol, nosotros estamos de este lado. Bueno, yo creo en ti, tú tienes que decir, hermanito, yo creo en ti, o sea, dándole ese ánimo, que muchos jugadores quisieran que cualquier gente del público le diera ese ánimo, porque, Juan Luis te digo, nuestro equipo está pasando por un excelente momento, y el año pasado nos quedamos a punto, a punto, tenemos esa espinita de ser campeones nacionales, y este año, si Dios quiere, vamos a lograr. Bueno, el juego de Santiago, hay una señora aquí de Santiago, dijo, bueno, yo soy toro, y cuando está el juego nueve a cinco, ¿verdad que estaba? A seis. A seis. Dice el señor, bueno, Torito, estamos feos hoy, el toro, yo se vamos a decir, señora, no. Pues, pues, él le dio primero, eso es una carrera para nosotros. Ahí, gracias a Dios, Dios nos tocó, hicimos carrera, y gracias a Dios, tuvimos la virtud. Y dice, ¿qué? ¿No te ve? Que nosotros nos hemos ofendido. Nosotros nos llamamos torolíos. ¿A qué hora, a qué hora llegaron ustedes de Santiago aquí a la Romana? Bueno, nosotros llegamos a las cuatro y treinta y cinco de la mañana de Santiago. Es un sacrificio. Salimos casi a la una y algo de Santiago, y gracias a Dios llegamos bien aquí, y anoche, como su ojo se fue largo, llegamos casi a las dos y media de la mañana, o sea que nosotros no hemos dormido. Mira, ustedes saben que en muchas ocasiones yo he viajado con ustedes. He dejado de irme con los periodistas de aquí porque realmente me gusta el entusiasmo que ustedes muestran en su autobús. Yo sé de algunas anécdotas de ustedes, pero hay muchas personas que no conocen de anécdotas de ustedes, pero yo, a mí me gustaría que tanto Berruga como Víctor, como también El Gordo, pueda decir de alguna anécdota que le haya pasado en este transcurrir de la Poteba. Bueno, en este año, en este año. No, no, es que sea, es que sea. Nosotros una vez fuimos a un decisivo con los gigantes de Santiago, la gente más peligrosa de este país. No, no, si no. O sea, a nivel de cosas, son peligrosos, son peligrosos. A nosotros nos han tirado tiros y todo. Gracias a Dios hemos salido bien. Nosotros una vez fuimos a un decisivo, estamos ganando 3 a 0. Y estoy yo con mi trompeta tocando. Y dice que Dios lo tenga en el cielo a nuestro hermano Papo. Berruga, vamos a tocar, sigue tocando, me dice el tipo, ven acá Moreno, te voy a 3 segundos. Y va a loco. Y yo sí, dime, mira, si tú sigues tocando la trompeta, allá atrás tenemos 11. ¿Dale qué sabe? ¿Soltó la trompeta? Pero soltaste la trompeta antes de los 3 segundos. Claro. Berruga, él no había hablado bien. Dice el discurso, vamos, Berruga, yo me la trompeta. Y yo, no, tranquilo, ya, yo no voy a tocar. Dicen los muchachistas, Francisco, no te vale, que ya te llamó una lupa aquí, ya tú sabes, para tirarte. No, manito, gracias, me fue por ahí. Gracias, me hubo la tocadera. Pero también ustedes en algunos estadios, fuera de Francisco Michelli, también ustedes han visto fanáticos que son, se van más por la chelcha y se le acercan a ustedes y se van un poco más en el coro también, que son de otros equipos. Bueno, anoche tuvimos el estado de Quiqueya, gracias a Dios, había un boricua y había una señora con su gorra de Lisei. Dijo, bueno, yo estoy con la gorra de Lisei porque estoy apoyando a los toros 100% y casi voy a hacerlo todo. Y el señor de él, el esposo de ella es boricua y yo le facilité una gorra y ese hombre estaba brincando y subió arriba del doblado. Se subió arriba del doblado. Y brincando todo, yo lo vi, se me acababa de la noche. Ya tú sabes, no hay ni una chaqueta porque no hay ni una chaqueta ahí, pero gracias a ese señor lo apoyó y nada, pa'lante. Bueno, señores, entonces, aparte de esas anécdotas positivas, hay cosas negativas también que mencionaron, cosas que han sucedido con los muchachos de la podcast. Antes de, vamos a recibir esta llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. ¿Cómo estás, viejito? Edgar. Todo bien, todo bien. Dímelo, el zorro. Hey, Gustavo, ¿le estás? Sí, pa' uno. Estaba escuchando a mi compañero y lozando. Lamentablemente no podía existir, pero es como si estuviese ahí. Está bien, está bien, excelente, hermano. Hasta adelante, muchachones, y lo sigo escuchando, Zorro. Gracias, gracias, Zorro. Chévere, estuvo la llamada del Zorro. Entonces, esta temporada han tenido situaciones en el estadio Quisqueya Juan Marichal, específicamente frente a la seguridad de los leones del escogido. Tengo entendido que ya incluso han tenido reuniones ustedes con el presidente de la liga para tratar de subsanar estas situaciones que se han venido dando en los últimos partidos. Explíquenos bien esta situación, qué es lo que está pasando, si se entiende que es una persecución ante la Poteban, lo que ha sucedido en los últimos partidos. Sí, en tres ocasiones no han sucedido, hemos tenido situaciones. La primera fue cuando nosotros salimos del estadio, estábamos tocando, y alguien nos paró cerca del Clubhouse de los Leones para hacer un comercial, estábamos tocando. Ellos entendieron que nosotros lo estábamos provocando, y nos llamaron la atención por eso. La otra fue con la bandera grande que nosotros hicimos, estuvimos ondeándola, y ellos entendieron que era prohibido ondear la bandera. La tercera fue, la más reciente ahora, que creo que todos se dieron cuenta porque fue a nivel nacional. Uno, el encargado de la seguridad de los leones, el señor Fabián, venía desde la cueva de los leones, derechito para la Poteban, como nosotros estábamos encendidos, como siempre. Él llegó donde uno de nuestros compañeros y le dijo, mira tú, ten mucho cuidado, y le tocó con el dedo ahí en el pecho. Nuestro compañero le dijo, por favor, no me toques, si tú me vas a hablar, no me toques, por favor. Entonces, él volvió y le tocó, y nuestro compañero se fue al otro lado, cruzó la barra, se fue al otro lado, y aún así hubo una persecución. Entonces, hubo una discusión acalorada, y todo terminó ahí. Gracias a Víctor Váez, que intervinió en el asunto, y se llevó a Fabián para otro lado, y ahí conversaron. Luego, tuvimos una reunión con el coronel Durán, de la Lidón, y él nos estuvo explicando, nos dijo que sí podíamos ondear la bandera, sí podíamos animar. Y anoche fue con el señor Vitalio Mejía, el presidente de la Liga, y él nos dijo que hiciéramos todo lo necesario, pero desde nuestros asientos, y que nos permitiéramos que dos o tres nos dañen el lugar. Esa fue una de las razones principales por las cuales estuvieron ayer en los palcos, ahí detrás del dogado. Correcto. Estuvieron más tranquilos ahí, más suaves, esperando, ¿verdad?, tranquilito, ¿verdad?, me imagino. Entonces tenemos otra llamada, buenas. Buenas tardes, Diego, y demás, bendiciones para ustedes. Gracias. David Antonio, de este lado. Adelante, David. Felicito a la Poteban por el trabajo que ellos hacen, sé que es bastante fuerte, porque la gente comienza desde el principio hasta el final, y no importa que los todos estén perdiendo, ellos siguen ahí creyendo en el equipo, y el equipo también le da esa confianza a ellos, que están en todos los estadios. Y sabemos que no es tan fácil, porque hay personas que el sistema que ellos usan no les gusta, porque ellos no entienden que un estadio real, efectivamente, en Estados Unidos la gente va, y es una diversión, pero hay gente que lo toma de otra manera. Yo lo felicito a ellos, que recalquen, que se caminan ahí, que se van a tener que brincar, que se van a correr. Les felicito, lo único que cualquier persona que quiera provocar, es que se va a hacer la tranquilidad. Y los toros, vamos arriba, operación deportiva, con los toros, vamos arriba, operación deportiva, con los toros, vamos arriba, operación deportiva, con los toros, vamos arriba. Oye,porque es un perigo, el ETA en deportiva, operación deportiva. ¡Eeeeh! ¡Llévatelo, Faunto! ¿Dónde está él, pero suelta el teléfono? ¿Dónde está él? Dime, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? ¡Dónde está él! ¡Dónde está él, que sıchaste, águera! M.O.F. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Aquí no hay leones. Aquí no hay leones. Aquí no somos tonos. Ay lo toro, ay lo toro, ay lo toro.